Hola, recientemente fui de vacaciones a San Luis Potosí, México, y ya me divertí mucho, pero antes de irme y después de regresar, había tremendo despapalle. Verás, hay varias personas tóxicas en mi vida y últimamente me están causando muchos problemas en mi vida cotidiana y hasta me han afectado a mi familia y a mis seres queridos. No voy a decir sus nombres para proteger su identidad y su privacidad, pero para la cuestión de este video, los voy a identificar como persona A y persona B. El propósito de este video es para más que nada descargar mi enojo y frustración, pero también para que sirve como una advertencia contra gente tóxica y lo que ustedes en casa pueden hacer si están en mi misma situación. Listo, para empezar, les voy a dar contextos sobre la situación y como las cosas poco a poquito se pusieron peores. Y como me di cuenta de los patrones tóxicos, de que ellos me iban revelando. Al principio yo conocí a persona A hace siete años cuando mi novio me lo presentó al igual a su madre. Yo lo primero que me di cuenta fue que era muy distante y muy reservado y no me veía a los ojos y no me dirigía a la palabra. Y al principio no me importaba y hasta me ignoraba su comportamiento hacia mí, pero con los años se ha incrementado el abuso verbal, el machismo y el gaslighting. El abuso verbal, también ataque o agresión verbal, se produce cuando una persona critica o insulta a otra persona. Es una forma destructiva de comunicación destinada a dañar el concepto de sí mismo, de otra persona y producir en ella emociones negativas. El abuso verbal es un mecanismo de defensa inadepto que cualquier persona puede tener ocasionalmente como unos momentos de gran estrés o incomodidad física. Para algunas personas es un patrón de conductas utilizadas intencionalmente para controlar o manipular a otras personas o para vengarse. El machismo es actitud o comportamiento de quien discrimina o menosvalora a las mujeres para considerarlas inferiores respecto a los hombres. El gaslighting es un patrón de abuso emocional en que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Este término que realmente no tiene traducción en español viene de la película clásica de Hollywood llamada Gaslight. Aunque esta película nos presenta un caso extremo, esta técnica de manipulación es utilizada consciente o inconscientemente en las relaciones. También podría darse de esta forma. Cuando hiciste esto me sentí muy mal, a lo que el abusador responde, tú eres muy sensible, eres un chiste solamente. Finalmente, trata de persuadarnos de que creamos que ha sido cuestión de un error de percepción propio. Del mismo modo puede ser que pelees y te defiendes, pero sigues obteniendo las mismas palabras. Eres exagerado, exagerada, estás haciendo una tormenta de un vaso de agua o estás delirando, porque en vez de seguir confrontando o alejarte, permites que surge la duda de tu interior en un intento de favorecer la relación y buscar aprobación de tu pareja o familiar. Después de haber conocido a Persona A, pasó un poco de tiempo y luego conocí al hijo de Persona A, quien voy a referir como Persona B. Mi impresión de él fue casi igual al de Persona A, pero un poco peor. Él me contaba chistes y bromas y hacía comentarios sexuales en frente de mi novio y hasta en frente de mi hermano. Esto me incomodaba, pero nunca me quejaba porque yo ya sabía que iban a decir que yo era un agua fiesta, así que eso lo tomaba todo en serio. Pero pues más pendeja yo por permitir que me hablaba así y que se comportara así, porque al final Persona A y Persona B se desquitaron conmigo y con mi familia. Mi hermano se estaba quedando con nosotros por un poco de tiempo mientras él buscaba dónde vivir, pero a Persona A no le importó y lo corrió de la casa sin razón ni motivo. Y no solo eso, pero mi hermano ya no está permitido a venir a visitarme en la casa. Y lo peor es que Persona B estaba tan celoso de mi hermano que le punchó las llantas de su camioneta y le costó casi mil dólares solo para reemplazar las llantas. Y hasta hoy Persona B sigue hablando mierda sobre mi hermano y es como que no fuéramos seres humanos. Nos ven como una mierda y nos tratan así también. Luego que pasó eso, fuimos de vacaciones a San Luis, pero Persona B trató de meterse a la casa a robar porque pues él tiene ya esa costumbre. Y es como que no entiendo por qué a Persona A se le ocurrió cambiar todos los candados de la casa en ese tiempo. Como que él pensó que mi hermano iba a meterse a robar porque Persona B, o sea su hijo, le metió la idea en la cabeza. Pero pues qué curioso que luego cuando no se pudo meter Persona B, le metió la culpa a mi hermano y a Persona A le cree la mentira. Pues claro, por nosotros ser colombianos automáticamente somos las ratas. No sé, de entonces después de todo lo que pasó pues yo tenía rabia. Es como que se les ocurre tratarme a mí, a mi hermano y mi familia. Como nos tratan así, pues y qué triste porque lo único que hemos hecho es ayudar a la familia y además tratan a mi novio como el malo porque pues como que es su culpa que él decidió estar con alguien como yo en vez de una pues mujer colombiana, 100%, perdón, mexicana. Y pues para serte sincera me tocó un tiempo bien duro y pues yo los ignoré y en mi privacidad pues me desquité hablando mal de ellos, honestamente. Claro que solo con mi novio y pues con mis papás y pues no a la familia de ellos y al mundo entero pues no me estoy, no les estoy diciéndole a todo el mundo pues que son malas y que me están tratando así, pues no. Pero pues coño, a veces les deseaba la muerte, honestamente. Y yo sé que eso es malo, honestamente. Yo sé que es malo, pero pues no me parecía bien su manera de ser y cómo tratan a la gente, como que son mala leche, no sé. Pero luego analicé las cosas bien y vi que no vale la pena enojarse con ellos. Solo porque ellos son mala leche no significa que yo tenga que también ser mala leche. A ellos les encanta la mala vida y a ellos les hace contentos ver a las otras batallar y sufrir. Y pues yo dejándome llevar por todo lo malo que me hacen solo los va a contentar a ellos y pues zafa con eso. Ellos no van a cambiar desafortunadamente, pero perro viejo ladra sentada y así que ellos van a seguir atormentando a los demás que viven en un mundo mentiroso y de apariencias. Y pues por una parte me da tristeza que sea así, pero no es mi vida ni es mi preocupación. Entonces consulté con mis padres que viven en Colombia sobre esta situación y lo primero que me dijo mi papá fue que lo mejor era mudarme de donde vivo porque pues cuando ya empiezan a partir la puerta es que uno, lo único que uno puede hacer es irse. Entonces eso es lo que voy a hacer. También me dijo que por ahora que practicar meditación y estoicismo y además de grounding que es como una manera de centrarse a uno mismo con la tierra y dejar como lo negativo. Entonces cada vez que me enojo con ellos o me estreso, pues yo salgo afuera a caminar y meditar y me ayuda a calmar mi mente y si ayuda honestamente. Y lo que he aprendido es que no es obligación de uno el carácter y genio de los demás. Eso ya está fuera del control de uno, pero si lo que sí está en nuestro control es cómo manejamos nuestro propio carácter cuando estamos en una situación difícil. Y todo tiene que ver con nuestra perspectiva y es como dice mi papá, el que se enoja pierde. Al enojarse a uno lo único que gana es envenenar su cuerpo y su mente con la negatividad de los demás, así que no. Mejor brilla con todo tu ser porque eso es lo que va a opacar a los demás. Porque lo que yo he aprendido es que uno es una luz que brilla con todo tu ser y es lo que hace que los demás se enojan y te envidian. Así que déjalos, déjalos que se enojan. Y recuerden que ustedes son amados por el universo y también yo los amo a ustedes. Hasta la próxima.